¿Cuál es la evolución ascendente del año 96 de los romanos? Hemos visto que hubo una evolución ascendente del año 96 de los romanos hasta llegar al punto Algiodo en 2012, con casi casi 67.000 romanos. Y del 12 al 13, por motivos de la moratoria, segunda moratoria y por motivos de la crisis económica, ha habido un descenso de unos mil y pico romanos, sobre todo en Zaragoza, que repito que es donde más romanos hay. Las segundas generaciones. Las segundas generaciones, igual que los niños, prácticamente se consideran aragoneses. Y ellos mismos han acuñado un término que se llama rumbaño. Ellos se consideran rumbaños, dicen que son rumbaños. Son una mezcla entre rumano y aragonés. Y huyen mucho a ellos, huyen de ser rumanos. O sea, no quieren abrir la de Rumanía, prefieren la cultura aragonesa. Con lo cual la capacidad y la rápida integración por la de Rumanía y el pueblo rumano aquí en Aragón ha sido espectacular. Se buscaba lo que había, sobre todo a través de la agricultura. Y han sufrido a veces por algún tipo de disminución laboral, algún tipo de, en fin, no sé, siempre todo lo corte que deseáramos. Cuando se estabilizaban un poquito, traían a la familia. Y venía la mujer con los hijos. Y ahora con la crisis pasa lo contrario. Muchos maridos se han quedado en el paro. Y es la mujer la que, haciendo trabajos domésticos, trabajos de los servicios, porque los hijos están escolarizados en colegios públicos normalmente, pues es la que mantiene al marido. Ellos, por ejemplo, están acostumbrados a vivir de una manera muy dura desde los tiempos de Ceaușescu. Con lo cual, para ellos, esta crisis no es tanta crisis como para nosotros. Y la sobrellevan. La sobrellevan también una propia solidaridad interna suya, que en los primeros tiempos no había. Porque en los primeros tiempos, que era la migración económica, los que aquí venían, venían un poquito, como se suele decir, a nivel vulgar, buscarse la vida. Con lo cual había mucho individualismo. Pero ¿qué ocurre? Que con el tiempo, pues se han creado redes sociales de autoayuda. ¿De acuerdo? También se apoyan en las iglesias, también se apoyan en las asociaciones, etc. Hay rechazos puntuales, ¿no? Según qué zonas, había trabajos. Según qué poblaciones. En que el autóctono no lo quería. Y lo ocupaba el rumano. Estamos hablando de los rumanos, ¿no? Otros políticos también, pero ocupaba el rumano. Y ahora mismo, cuando ha habido una situación de crisis, esos autóctonos han reclamado sus trabajos. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, se han encontrado con que no pueden, ¿no? No pueden. Y sí que ha habido rumanos que han vuelto a Rumanía o han cambiado un poquito de comunidad, ¿no? Pero siempre con la intención de volver. Siempre se dice entre ellos y entre la gente y los ocupadores de esos temas de que el rumano vuelve a Rumanía con el móvil, ¿no? El móvil encendido. Esperando que haga una llamada para volver. Otra vez a España, que normalmente ha dejado la familia aquí. O sea, se ha hecho el efecto contrario. Primero vino él y la familia luego se regrupó en España y era al revés. Se quedó la familia en España, en Aragón y él vuelve a Rumanía. Y muchos rumanos y rumanas se han establecido completamente en Aragón. Entonces no quieren moverse de aquí. Y repito, saben soportar la crisis y están esperando a que cualquier aragón a que la crisis económica pues bueno, se mitigue o pierda esa intensidad y puedan hacer su vida. Pero repito, la inmensa mayoría de los rumanos no quieren volver a Rumanía. No quieren volver a Rumanía ni marcharse a otro mundo porque aquí están muy a gusto. No quieren volver a Rumanía y estar con el Estado. No lo quieren volver a Rumanía y estar con el Estado. No quieren volver a Rumanía y estar con la atención. Gracias.